ah hola hola bienvenidos buenos días a todos acá estamos de nuevo grabándoles y llevándoles y llevándole información trayendo la información este es un día muy especial y vamos a estar demostrando muchas sorpresas muchas cosas así que quédense conmigo hoy es día sábado y estamos aquí en el lugar para darnos un masaje estamos aquí listos para un masaje bueno amigos y así es como ha comenzado mi día un día en el spa y bueno esta era la cama preparada pero ya terminó y esto es lo que se puede encontrar y así continuamos conmigo y 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